¿Qué tal amigos? Pues pasó ya el 7 de junio y el mensaje fue muy claro. La ciudadanía dice yo sí quiero participar, la gente salió a votar. Y en su voto nos dijo algo, estamos cansados de los partidos, estamos cansados de los políticos tradicionales. Y excepto Morena que más que partido parece un movimiento, el resto de los demás el resultado no fue positivo. Salieron en cambio los grandes independientes, un Bronco, un Cloutier, un Kumamoto, un Alfonso Martínez, ahora alcalde de Morelia y otros más, más de 120 candidatos independientes de los cuales varios lograron su victoria. El mensaje entonces es claro, en el 2018, la votación del 2018 será por candidatos, no por partidos. Y mientras más ciudadanos sean los candidatos, más serán elegidos por la gente, serán mejor elegidos por la gente. ¿Qué tenemos para el 2018? En este momento una izquierda, con un candidato Andrés Manuel, que tiene partido, que parece movimiento. Y otro gallo, un gallo bastante picoteado, que se llama Marcelo Ebrard. No hay mucho más. ¿Qué tenemos por la derecha? Tenemos un Madero, que parece dueño de un partido. Tenemos una Margarita, que sin partido va mejor. Y tenemos un Moreno Valle, que también quiere ser dueño de un partido. Y por el PRI a lo mejor hay tres o cuatro gallos, pero todos ellos muy disciplinados al partido. Están muy identificados con el partido. Y de ahí no vemos que vaya a salir mucho. En el 2018, fíjense bien, la gente va a elegir aquel que no hable como político, que no se vista como político, que no actúe como político, que no piense como político, que esté alejado de los partidos. Ese será nuestro próximo presidente. Y muy posiblemente vemos una final de antología entre la izquierda, con un partido que parece movimiento, y la derecha, con una Margarita, que sin partido va mejor. Ustedes sí.